Estamos ya en los días previos al debut en División de Honor. Jugamos este domingo en Barcelona contra un histórico como es la Unión Samboyana, Línea Esportiva Samboyana. Nosotros estamos muy ilusionados, venimos trabajando muy bien, hicimos creo que una buena pretemporada. Tenemos un equipo con el que queremos aspirar a competir la mayor cantidad de partidos posibles. Vamos a tener una buena medida contra un equipo que fue campeón hace un par de temporadas atrás y está peleando siempre arriba. Jugamos en su campo, realmente va a ser un gran desafío para nosotros. Pero nosotros queremos empezar, queremos ver dónde estamos parados y bueno, es una buena oportunidad esto para ir a jugar. Los chicos están ilusionados, nosotros también. Un poquito con esa incertidumbre de no saber bien bien dónde estamos, pero convencidos de que estamos haciendo un buen trabajo y contentos con el esfuerzo del club y sobre todo de los chicos, de los jugadores.